2 1 1 hoy estaremos jugando la botellita vamos a ver si esto aguarda la presión de los retos una gran fea de verdad hoy tenemos la participación de Comenzaremos con, vamos a hacerle dos giros a la botella. El primero va a indicar quién tiene que dar el beso y el segundo a quién. Y depende de ahí si se comen los retos. ¿Qué comienza? La dama primero. La dama ya. Me dio duro. Me dio duro, de verdad. A mí me toca. ¿Contra quién? Contra ti. No, no, no. Hay que darle de nuevo. Yo mismo besándome la vaina de afuera. Ay, a la vaina. Ay, pon. Entonces, como yo soy un tigre, yo sí te voy a dar el beso. ¿Tú lo vas a recibir? ¿En dónde el beso? En la boca. ¿Dónde vas el beso? En la boca. A ver, su piquito. Señora, ahí viene el... ¿Tú lo vas a recibir? ¿Quién? Yo fui un tigre. ¿Yo quién? Yo le voy a dar el beso. Él no lo va a coger. Les meto su reto. Señora, tienen que ser vivos. Vamos a ver qué te toca. Esto está demorando. Esto demora. Quédense lo de a leer. Mirada de 15 segundos, Ceci, con tu compañera a la izquierda. ¿Tú estás así? Ok, sería ella. 15 minutos. Segundo. Segundo, porque en minutos diablos. 15 segundos. Mirada, ahí se ve ahí. Pero pégate. Mirada, Ceci. Tienes que pégate. Son 15 minutos así con los ojos. Segundo. Segundo. Estoy con la cosa de los ojos. Ay, Dios mío. ¿En serio? ¡René, me, me, me! ¡Eh, eh, eh! ¡Mé, me, me, me! ¡Mé, me, me, me! Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Bravo! ¡Eso, eso! Sigamos con la botellita. Oye, cuando la risa es como un canto. ¿Quién le da? Si sientes una pepueca, no soy yo. ¿Ale, con quién? Es mi bota. ¿Te van a dar el beso o quién es el beso? ¿Tú me das el beso? Tú se lo das, tú lo recibes. No. Ay, Dios, lo pensó mucho. Tiene el reto de ella es hablar como un español. Ay, Dios. ¿Vas a ser reto? Sí. Dale, madre. Hostia, tío. Me cago en la leche. Mira, mira, mira. Dale, pongo. ¿Eso tiro tampoco molé? Ay, Dios, Dios. Ay, me tocó una hembra. Ay, Dios, sí. Ay, carajo. Yo sí te doy el beso. ¿Tú hacete el beso? Sí, sí, sí. Te doy el lento, pero seguro. Sí, bien. Graben bien esto. Ahí se acaba de ser pillado. Ay, Dios. Dale, dale. Seguimos, seguimos, mi gente. Esa fue una pausa. Yo. Sí, a Naylovi. Naylovi, ¿con quién? Point. Naylovi, ¿acete de darle el beso a Point? Sí. Oye, acepta el beso. Eso. Ella me tiene que dar a ti. Sí, ella me tiene que dar a ti. Esto fue la hora, carajo. Me acomodas, tío. Yeah. Carajo. Vamos, vamos. Hostia, tío. Ay, pero una cosa me ama. Vamos a darle otro, porque después... Vamos a darle de nuevo. Eso no se hace. Dos años después. Ejito, me pone eso ahí, por favor. Adel, confía. Eso deberíamos... El público quiere el beso. El público quiere el beso. Los suscriptores quieren el beso. Ya sabemos que ella sí lo va a aceptar. Eso. Listo, tú le vas a poner a la conca de seguridad. Mujer. Para que tengan las puntas de seguridad. No, 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 no. Es Yankee. Yankee, ese es Yankee. Yankee con cheno. ¿Usted qué fue eso, papi? ¿Usted qué fue eso, papi? Los hombres, el tigre, cuando era así. Ok, ahí va la ruleta. ¿Cuál es el reto de él? ¿Se va a salvar? Ahí no se salvó. Ok, hacer 10 pechados, después tengo unos suaves. Después tengo unos suaves, papi. ¿Hala allá como va? ¿Hala aquí, no? Sí. No, yo que tengo la muñeca al deseo, me acuerdo. No, 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 no. Esto es que es el pecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A Circo le hacen un atentado, que no sabe. ¡Repira! ¡Repira! ¡Ah, no, no! ¡Era la muñeca, era la muñeca! Está como si nada... ¡Era la muñeca! ¡Aquí en estos dele! Hoy estaba casi besado. ¡El mismo! ¡Era ahí mismo! ¿Estaba bien el estoque? ¡Dale, dale, dale! ¡Oye, le vamos a dar! ¡Ay, pobrecita! ¡Aca la hizo en el pie! ¡Y el gano, el gano! ¡Y el gano, el gano! ¡Alí! ¡Pon, eh! ¡Ya, quile, le das el besito! ¡Yo, solo lo doy! ¡Tú lo aceptas! ¡Sí! ¡Puedo poner el resto! ¡Puedo poner el resto! ¿Si tú no quieres poner el resto? ¿Puedo poner el resto? ¡Ya, tú sí! ¡Porque ella no te va a poner el resto! ¡No, no! ¡No, ¿quieres un resto? ¡No, yo no quiero el resto! ¡Ay, no quiero el resto! ¡Señores! ¡Ella está a punto de decirle! ¡Dame un resto! ¡Dame un resto! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡A ella misma! ¡Pon, ¿quién no sale a mí? ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Aja! ¡Tú le das el beso! ¡Sí! ¡Tú lo coges! ¡Pero, ¿quién puede poner el toco? ¡A él, a él! ¡No, yo no lo cojo! ¡No, yo no lo cojo! ¡No, yo no lo cojo! ¡Eso fue igual! ¡No, no lo cojo! ¡No, no lo cojo! ¡No, no lo cojo! ¡Eso fue sí! ¡Cual es tu reto! ¡Cual es tu reto! ¡Ya! ¡Tú me toco! ¡Habla como español! ¡Si es repetido! ¡Lo vamos a dar de nuevo! ¡Porque ya se dio! ¡Sí! ¡Ya no lo cojo! ¡Ah, pues sí! ¡Hace piedra, papel o tijera con alguien! ¡El que gana, está bien! ¡El que pierde, le va a tocar un nuevo reto! ¡Oh! ¡Con el que tú quieras, piedra, papel o tijera! ¡Y el que pierda va a ser reto! ¡Oye, la pareja es de ella! ¡Piedra no quiere el reto! ¡Gana! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah, ya! ¡Ya lo cojo! ¡Eso hizo una sola vez! ¡Ya sola vez! ¡No se perdió! ¡Vamos al nuevo reto de Yankee! ¡Yankee tiene ojos! ¡Quieres conocer todos los retos! ¡No, y la cogió a ella viéndola como suavecita! ¡Y coge lo tuyo! ¡No, pero primero estaba tranquilo yo! ¡Poner soltero en el estado! ¡No, y ya cerrado lo reconozco! ¡Ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ya es una sequía! ¡Señor, le lo puso con una emoción! ¡Ven! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Venga, hay una! ¡Venga, hay una sequía! ¡Soltero! ¡Eso no estaba! 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 ¡Vamos al nuevo reto! ¡Ya! ¡Sigamos! ¡Ahí está soltero! ¡Es verdad! ¡Ese reto estaba fácil! ¡Eso no está! ¡No es doce, Camry! ¡Ok! ¡Nairo! ¡Nairo! ¿Eso está empezando? ¡No más! Señores, yo tengo una suerte el día de hoy. Yo todavía he pasado, estoy suelto hoy. La folla y la intención. Por propósito, yo le voy a dejar a mí y te dio vueltas. Date un beso tú mismo. Ay, espérate, espérate, está peleado. Está peleado. Está casi a la uña. Tú me hagas el beso. Tú me hagas el beso. Te toca el beso. Él tenía que ver. Te ve el ojo. Te ve el ojo. Era tú, a mí me hagas el beso. Tú dices que no me lo vas a dar. Manito, aquí viene su reto. Aquí viene su reto. Tú, señor Redo. Mandala un número más de una foto rica. Ay, ya. Llegué. Verifica esa cámara. No me hagas el número de yo, tengo un par. Ey, nada más hay como tres o cuatro reto. Como tres reto vas a ir dando un par. Pero no le digas ni hola ni nada. No, ni hola ni nada. Pero tú me hagas ya. Nada más que se vea. Ah, espera, sí. Mándame una foto rica. Nada más se vea ahí teclado y un sac. Y varios jueguitos. ¿Y el nombre de quién es? Oscurado. Ya lo mandó. Dios mío. Sí, vamos. Dale. Yo voy a decirlo. Pero todos los retos que se tratan de teléfono, ahí tenemos el señor presente. Ya hay un amigo de los retos duros. Un amigo de los retos duros. A mí. Contamino. Como que embrujó esa botella para que le toque a él y ella está pegada. Bueno, yo beso. No se lo voy a dar. Yo voy a poner el reto yo mismo. No, que mi beso no lo estoy regalando aquí. Mis besos son carísimos. Oye, uno regalando a los besos ya con mil restos. Humildemente. Cantar una canción. Ay, Dios mío. Yo voy a más duro ahora. Y va a lloviendo. Vamos a decidir una canción rápida. Una canción. Cualquiera. No sé. No, 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 no. No, no, no. Los pollitos dicen. Pío, 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 pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La mamá pollito. Ya, yo creo que ya, pero ya. Ya yo cumplí. Dale. Tiene la ruleta. O la voy a la ruleta, 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 ruleta. Ruleta, ruleta, ruleta. No, 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 no. ¿Qué le reto? Ah, porque le di F, me dio F. Esto está bueno. Ahora que se puso bueno esto. Hablar como colombiano. No, porque los idiomas le tocan a ella. Hay que mirar la cámara. La senta a Medellín, pues. La senta a Paisa. Palabra más o menos. Ah, ¿tenemos que ayudarla? Por favor. Y luego, pues, no. Entonces, ¿qué pasa? Ay, papito lindo, qué rico, no. No, hecha. No, hecha. Ay, papito lindo, qué fue. Marito, pues. Ella me habla así, me quita todos los puertos. Vamos a seguir. ¿Quién sigue? El niño. All right, go on your ass. Here. Yankee. Ay, Yankee, bro. Ay, Yankee, bro. ¿Lo acepta? Ajá, Yankee. Sí, sí. Yankee, tiene como un año que no va a estar el muchacho. Ay, beso, beso. Sigamos. Ajá, yo contra quien. ¿Acepta el beso? ¿Yo contra el quién? O sea, eso, 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 eso paró. Es raro ahí. Sí. Vamos a ver. No se decidió. La botella no se decidió. ¿Cuál es el otro lado? Con la point, point. Yo te voy a dar el beso. ¿Tú lo aceptas? Bueno, vamos a leer el resto a point. Vamos a ver qué le sale a point. Amigo el point. Menciona tres youtubers famosos. Robios, Aaron Play, Luisito Comunica. Bien. Digamos. ¿Y qué vas a comprar con TV? Estamos ahí. Qué vergüenza. Pronto, Pronto. Pronto. A ver, yo ya como eso. Vamos a comenzar. Sí. A mí me toca con quién. Yankee, yankee, yankee sobre sarro. No acepta, no acepta. Yo a ti. Espérate. No, soy yo que te voy a dar el sarro. Lo mismo que te voy a dar el sarro. No, es que yo te voy a dar el sarro. No, es que yo te voy a dar el sarro. Tú vas a dar el beso. Ah, entonces. Ahora las cosas son como son. Me iban a querer poner de todo a mí. Mirada de 15 segundos sexy. Elija uno. Ahí va la mirada de 15 segundos sexy. Estamos viendo. Cerca un poquito más. Deberían pegarse un poquito más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Se me arruiné! Mueve tu ruido de Topón. Dale, dale, dale. Ay, mueve tu ruido, señor. Dale. Señor, esto fue una barbaridad increíble. El tigre de aquí. El más tigre es el que tú sabes. Ya ese lo jugamos, así que le vamos a dar otro nuevamente. Galvin. Puedes poner tu reto, papel o tijeras con alguien y que le toque otro reto. Para que le toque la revancha. Abajo un punto. Puedes ponerle un reto. Puedes ponerle tu reto. Puedes ponerle un reto. Puedes ponerle un reto. Puedes ponerle un reto. Vamos buscandole el reto de apoyo una vez. Y ya desde ahora vamos a comenzar a ponernos los restos nosotros. Puedes ponerle cosas duras. Ok, a tu compañero de la izquierda, perreales. Perreales. Ah, ok. Perreales. Perreales. Buenas cositas. Perreales. Vamos. Vamos así, Carla. Vamos nosotros. Y tú no sabes que... Te imaginas. Siga tu hijo. Ella te pusieron. Vamos a dar el reto. Ella le pones perreales. Vamos a hacer tarde. Podemos ponerle. No. Perreales. Ven. Vamos a perderla. No vamos a perderla. Ahí tenemos el primer eliminado. Qué chale de gran sal. Señora, ese es el primero que sale. Sí. Sí. Nadie puede entrar. Entra un poquito más en el círculo. ¿Cómo te sientes el primer eliminado? Terrible. ¿Por qué? Siempre me toca lo peor. Ay, Dios mío. Te entiendo. Digamos. Perreales es tan difícil. Vamos a ponerle con nosotros. Yo. Tú aquí le vas a dar el beso. Sí. Vamos a darle de nuevo. Yo creo que eso es ella. Pero vamos a darle de nuevo. A Yankee. Tú le das beso a Yankee. Sí. Tú se lo das. Tú lo recibes. Es como la tercera vez que repetimos este beso. Sí. Lo hice, lo hice y él salió, ¿vá? Él se quedó como un picado. Pero tenía más. No, yo quiero meter la lengua ahí. Ya aquí, ¿contra quién? Lo hice ahí, ¿sí? Claro, es usted, Patrón. Ven, dame mi beso. Ven, no. Ven, dame mi beso. Sí. Por favor, que ponga el resto. El que tú quieras hacer el resto. Ok. Vamos picando, hermano. Oficial. Haga un stripper, compadre, pero usted nada más se quita el coloché, y baila un poquito, ¿aí usted está claro? Pero pongo el agua y bailando, interrumpo. No, no te vaya a quitar la ropa, hermano. Oh, ya, 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 ya. Hágame el chocohoro, porque si no, no me hago nada. Listo. Tienen que cantar una música, o sea. Ahí en adelante cantando. Me oye un guillito por ahí. Yo no te voy a quedar por ahí. El peor stripper. No, no. No, no, no. Alguien tenía que tirar. Sigamos. Andy estaba mirando. Y ahora se me unido de esto. ¿Te gusta? La yroba. ¿Te damos un beso? Yo lo hago. Se hunde igualito. Que se vea bacano. Que lo acepte. 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 Me gustó bueno esto. Caja mía. Ahí estamos a ver. Ahí estamos a ver. Ahí estamos a ver. Para que ella me lo tiene que dar bien. No. No, tú a ella. Mesa. 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 Lengua. No, no, no. No, no. No, no. El besito. El besito. El besito. Vale, vale, vale. Vale, rico. Saboreate. Señora, este es un momento tenso. Que yo me lo pido para ver. Pero ya está mi cariño. Ajá. Pero ya te lo vamos a cuidar. Aquí estamos todos viendo. Este es el momento me he esperado por todas las team américa un video. tener este un balón de Video sin 100. Me No maesa. No maesa. No maesa. Tener un clic. Ayy. Ey. onnальные. Suscribanse. Like, like. y la verdad que en el peligroso pasivo o o el activo ese yankee o yo ok yo no le doy el peso algo picante ya me tiene ya me tiene ropita ya que más me va a hacer le da un beso en el cuello a cualquiera de ellos que elija pero un beso en el reto está rico cualquiera de veces vamos a hacerla que la gente amesúme 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 ya se cogió ya se cogió son vampiros yanquis dame el beso, dame el beso o cuál es tu reto, ah está bien, allá afuera está Pony, dale un beso en el cuello a Pony el cuello acepta el beso en el cuello, el cuello acepta el beso en el cuello, el cuello acepta el beso en el cuello, el cuello lo hace yo lo retiro las voy a decir ya la mujer, quedé solo con ellas 2 déjalo en su comentario se acabó el video sigan la segunda parte por favor te habrá que ganar una nueva si vamos a comenzar a ponerle a hacer triple que no me toque a mí para continuar Pueden incluir los restos, no importa. No, porque así van a salir rápido. Denle uno de ustedes porque no vamos. Ok. ¿Dónde tienes? Contra 3. Vamos a ponerte en puro resto. Vamos a ponerte en puro resto. Puro resto. Ok. Está duro, está duro, está duro. ¿Qué reto le ponemos a Hernán? ¿Qué dice el público allá afuera? ¿Qué reto le ponemos? Stripper, stripper, stripper. Stripper. Ay, no, no, no. Stripper. No vamos a ponerlo más pretty entonces. Si ella también quiere stripper. No, no, no. Espérate. Tú tienes que quitarle una prenda a ella. Tú tienes que quitarle una prenda a ella. Tú tienes que quitarle una prenda a ella. Tú querías stripper, vuelvo stripper. Vamos con esto stripper. Quítale lo que tú quieras, quítale una prenda. Yo espero que eso recibe este bonito. Yo espero que eso recibe este bonito. Una prenda puede ser... Mirale bien todo lo que ya tienes puesto. Mirale bien todo lo que tienes. Te estoy ayudando. Quítale una prenda. Si, esa prenda es mucha cosa. ¿Cuál de todos? Te emociona. Los dos. Ahí hay uno. pero ella dijo el de abajo el de abajo el hijo de la oreja vamos a dejarlo así señores tranquilos ahora que vienen los buenos nadie contra quien me estoy sudando hermano contra mi yo lo que haga claro me pone cualquier baguita media durita y me fui con un reto picante un stripper quitándote pantalón otro stripper ya voy a salir con los piecitos así medio yo le pido a Dios que el bolso que yo tenga hoy puesto está lindo se den un hueco en el bolso señores yo sí creo yo creo que YouTube no va a deponetizar video yo voy a salir yo me voy a salir voy a ir a los matándose para quien ama pon esta espelta pon esta espelta espérate dale a nadie a nadie a ti ok ajá con una rueta yo voy a poner el rueto a la señorita la droga mi rueta va a ser que me voy a ir 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 a la yo no tengo idea a mil suscriptores para poder que llegue este destino y no vaya ya donde saben mi gente con mil suscriptores según la parte suscríbete F tú dale ahí dale ahí ahora vengan todos ¡yeee!